El tema de la aclimatación acá es un poco más complicada que en otras ciudades. Me tocó estar en Ayacucho, en Cajamarca y esta de acá es un poco más complicada. Pero como lo dije una vez, creo que cada día que va pasando es un día ganado y cada vez me voy sintiendo mejor. Espero ya poder estar a la par de mis compañeros en cuanto a la aclimatación porque ellos tienen un poco más de aire en cuanto a eso, pero todo eso se basa en trabajo y en disciplina nada más. La competencia mejora a todos los equipos, no solo a Aga, sino en todo lugar. Cuando compites por un puesto, cuando no te sientes fijo, por más que las cosas se te den y tengas ese nivel de autoexigencia contigo mismo y viendo al costado y viendo que tu compañero también se exige al máximo y que no puedes dar ventaja de nada, el beneficiado siempre va a ser el equipo y es lo que está pasando con Cienciano. La jugada toda fue del equipo, porque si te das cuenta la presión que ejercen los atacantes, Garcés, que le tapa la línea de pase de la izquierda al arquero y que el arquero juega con el central izquierdo de ellos y Paolo sale a presionarlo. Creo que esa fue la clave para el gol, respaldados por los de atrás, por supuesto, y pude encontrar una pelota que roba a Paolo. Y bueno, me tocó definir nada más porque ellos ya habían hecho todo el trabajo de la presión y contentos porque en esos pequeños detalles se vio el trabajo del equipo, más allá de la definición, porque todos se quedan con la definición, pero lo principal creo que para el gol fue la presión alta que hicimos. El profe nos venía conversando durante toda la semana, en el hotel también, en la charla previa nos dijo que tenemos que, con rivales directos por puestos de torneos internacionales, tenemos que ir sacando ventaja. Es como que un mano a mano, como un jueguito ese mano a mano, que con Vallejo empatamos de locales y teníamos que ganarle visita y tratar de sumar más partidos en el Versus directamente con los equipos. Y bueno, después en el Cameric no pude estar porque estuvo expulsado, pero estuvo el profe Nacho, el profe Nico, el profe David, el profe Jesús, que sabíamos que teníamos que salir con la determinación para poder...